Amado Dios, al finalizar este día, elevo mi corazón hacia Ti en oración. Te pido que llenes mi ser de amor y paz, que Tu presencia reconfortante me permita descansar tranquilamente durante la noche. Te suplico, Padre, que liberes mi corazón de cualquier carga emocional o preocupación que pueda pesar sobre mí. Permíteme soltar todas mis inquietudes y confiar plenamente en Tu cuidado y dirección. En este momento de reflexión, quiero expresar mi profunda gratitud por todo lo que has hecho por mí a lo largo de este día y en mi vida en general. Reconozco que soy imperfecta y te pido humildemente que me perdones por cualquier error que haya cometido. Ayúdame a ser consciente de mis debilidades y a aprender de ellas, para que pueda crecer y mejorar como persona siguiendo Tus enseñanzas. Confío en que siempre estarás a mi lado, guiándome con Tu sabiduría y amor. Descanso en Tu amor incondicional y Tu gracia, sabiendo que eres mi roca y mi refugio en todo momento. Te entrego cada aspecto de mi vida, mis sueños, mis preocupaciones y mis esperanzas. Confío en que tienes un plan para mí y que cada día con Tu ayuda puedo convertirme en una mejor versión de mí misma. Gracias, mi amado Dios, por escuchar mis peticiones y por sostenerme en cada paso del camino. Te encomiendo mi descanso y mi sueño, sabiendo que estás siempre presente. Que Tu amor y gracia continúen guiando mi vida, permitiendo que cada día esté llena de propósito y significado. En el nombre de Tu Hijo amado Jesucristo, elevo esta oración con humildad y gratitud. Y si te gustó esta oración, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Y que tengas una bendecida noche.